Bueno, mientras no exista vacuna y nos ha dicho la autoridad sanitaria, siempre vamos a estar en riesgo. Y ese riesgo tiene que convivir con las etapas de este programa de la autoridad sanitaria, de la estrategia del paso a paso, que lo que busca es de a poco ir tomando condiciones de normalidad, de habitualidad, pero con el cuidado necesario que se requiere para evitar contagios. Y hoy día en la comuna de Providencia, una comuna que todavía está en cuarentena, logra un permiso que los propios adultos mayores nos venían solicitando, que es poder salir durante ciertos días de la semana, una hora, para poder caminar. Tanto Gladys y Rubén nos contaban que desde el 15 de marzo están en su departamento cumpliendo la cuarentena estrictamente, con medidas de seguridad. Y hoy día por primera vez logran salir. Lo que queremos finalmente con este plan paso a paso es que recuperemos ciertos grados de normalidad, pero lo principal, cuidándonos y protegiéndonos para evitar los contagios. Este proceso tenemos que hacerlo entre todos. Y tenemos que hacerlo con el cuidado y la prudencia que se requiere, y cumpliendo estrictamente lo que nos establece la autoridad sanitaria. Es la única manera de ir avanzando en este proceso de desconfinamiento, de recuperar la habitualidad y lograr lo que todos queremos, tener una ciudad segura, donde los contagios vayan disminuyendo, pero que también podamos convivir con la normalidad, la habitualidad, la reapertura del comercio en ciertos casos y en ciertas etapas que se vienen más adelante. Quiero decir que estar cuarentenado es súper, súper duro. Nosotros hemos tenido ya varios suicidios en Providencia. Esto no es broma. Aquí por lo menos Gladys y Rubén son una pareja y además vivan con una hija. Tienen con quien conversar. Hay mucha gente que es sola. O a lo mejor no son solos, pero viven con gente, con niños, de otra generación, con los cuales igual tienen distintas costumbres, distintos intereses, distintos ritmos. Por lo tanto, estar encerrado en la casa es súper, súper duro. Y tengamos claro que esto, si no lo cuidamos, es posible que tengamos que volver todo a fojacero de nuevo. O sea, si aquí no somos responsables, porque aquí se está dando un paso tímido, súper importante que los adultos mayores puedan salir tres veces a la semana durante una hora, ya es un respiro. Pero lo peor que nos podría pasar es que porque todos de repente nos sintamos como que ya pasó el peligro, empecemos a portarnos de forma irresponsable y tengamos que volver a todo cerrado a machote de nuevo. Entonces yo nuevamente llamo a esto, no es chipe libre. Y por favor, sobre todo la gente joven, que yo entiendo, tienen ansia de salir, de carretear, de pasarlo bien con sus amigos, pero la verdad es que si somos irresponsables, la verdad es que lo más probable, porque hemos visto en otros países que hay rebrotes. Y eso es lo que tenemos que cuidar, que no lo haya. Así que por favor, esto es un pasito tímido, pero es un paso al fin. Lo peor que nos podría pasar es tener que retroceder. Así que llamo en realidad a la responsabilidad de todos los chilenos. ¿No se levanta la cuarentena, por lo menos acá en Proidencia? ¿Cómo lo vio esto la selección de las comunas? Nosotros teníamos claro de que teníamos todavía, desgraciadamente, una tasa de contagios. Ustedes saben que estamos haciendo PCR en forma masiva con nuestro departamento, con nuestra dirección de salud. Hemos ido básicamente a donde creemos que pueden haber contagios, donde hay más gente, donde hay muchos funcionarios de salud, donde están los bomberos que se juntan, donde, por ejemplo, en la feria. O sea, estamos tratando de ir donde podemos encontrar. Pero hemos tenido todavía una tasa del 15%, y eso es muy alto. 15% de positivo. Y por lo tanto, Proidencia todavía, una pena, todos nuestros vecinos están muy desilusionados. Pero yo estoy segura que con la responsabilidad que ha mostrado en general la gente en Proidencia, vamos a salir de esto y vamos a salir al segundo paso de forma rápida. Pero va a depender del compartimiento de cada uno de nosotros. Hola. Hola, ministro. Buenos días, señora alcaldesa. Primera vez. Soy la Gladys. La Gladys. Señor ministro, buenos días. Ella es dirigente de nuestro agosto mayor. La presidenta de la Unión. La presidenta de la Unión. Sí, yo también reconoció. Dime. Ok. Y esa es la corporación. La marcha nos mató. ¿Demiría? Desde el 15 de marzo, que nos piso aquí. 15 de marzo. No hay que ver con las disposiciones. La disposición que nos mandó después. Dicen que es vuelta de marzo, pero los papás no lo hacemos con ese interés. El señor está recuperándose de un accidente cerebrovascular. ¿Está bien? Espera, espera, espera. Está bien. Ahora sí, vamos. Vamos, por favor. Nos veíamos en... Nada implementado. Gracias. Hola, qué lindo es su perro. Bien, bien, bien. No es mío. ¿Quién es? ¿Alma Perillo? No, 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 no. Gracias.